Todo aquel que me conoce, me pregunta dónde estás Digo que has ido de viaje, y que pronto volverás Y oculto mi tristeza, y trazo una falsa sonrisa A mis amigos desmiento, que tengo un amante más Y así tengo otra cosa, por un rato en que pensar Pero vuelvo a mi soledad, y te vuelvo a extrañar Porque es amor, lo que yo hoy siento Es amor, lo que llevo dentro Adentro del corazón, con la ilusión de entregártelo Este amor, crece porque te extraño Este amor, es el que me da fuerzas Fuerzas para no pensar Y yo si de aguantar que tú no estás A mis amigos desmiento, que tengo un amante más Y así tengo otra cosa, por un rato en que pensar Pero vuelvo a mi soledad, y te vuelvo a extrañar Porque es amor, lo que yo hoy siento Es amor, lo que llevo dentro Adentro del corazón, con la ilusión de entregártelo Este amor, crece porque te extraño Este amor, es el que me da fuerzas Fuerzas para no pensar Y yo si de aguantar que tú te das Amigo Toda, y la familia Sánchez Amigo Toda, y la familia Sánchez Ay amor Es amor, lo que yo hoy siento Es amor, lo que llevo dentro Este amor, crece porque te extraño Este amor, es el que me da fuerzas Es amor Gózalo, cheche, gózalo Es amor Amigo Manu Ricky del Tropic Y todo Buenos Aires Ay amor ¡Ay amor!